Yo lo haría un poco mirando a la gente con la que más tiempo he podido estar y con los que más he jugado. Tengo que empezar con Jim Moran, obviamente, compañeros de tantas batallas. Después de esto, ya se va complicando el tema. De dos, he jugado también con muchos y muy buenos, especialmente en los años en Gran Canaria. Supongo que tendría que destacar a J.C. Carroll, no solo por lo que ha hecho durante aquellos tiempos, pero todo lo que ha hecho después, que ha superado con creces, creo, las expectativas que cualquiera pudiese tener. Después de eso, tendría que poner a Thomas Bellas también en la posición de base, por razones similares a J.C. Llegó a Gran Canaria de la LEV, que nadie lo conocía, ni yo, cuando le ficharon. Y después de esto, pues se ha establecido como una de las mejores bases, creo, y más fiables en esta liga. Y ya falta otro pivot. Ahí también han habido muchos con los que he coincidido. Por las risas, pondría a Will McDonald, porque en dos etapas nunca han faltado las risas para bien o mal con él. Y... no sé, otro pivot. Igual, aunque pueda sorprender, pondría a Cornel David, que la verdad que en su momento, su fichaje, creo que fue un gran paso para la Gran Canaria. Y a nivel personal, una gran ilusión, porque siempre la había admirado mucho. Y ha resultado ser una grandísima persona también. ¡Muchas gracias por ver! ¡Adiós!